I'm a Music Chico de Callejón Poniéndole música a las calles de la City en esa acera Se quedó grabada a la suela de mis Nikes ¿Te acuerdas cuando estábamos en el parque todo el día con botellas Con la sudadera de los Lakers? Los niños del subsuelo, papá Pal que pensaba que nunca pude escapar del agujero No saben de qué soy capaz cuando lo quiero Le pegué un tiro al pájaro de mal agüero Quieren que pase por el aro, aquí nacimos puros, claro Nos hicimos duros a base de balos Lo aprendes solo cuando llegan los regalos Y al abrirlos ves lodo, todo se fue de las manos Sé que no es bueno, sé que no es sano Pero si no lo intento siento que me comen los gusanos Porque en mi vida yo la vivo como quiero Que no me digan que no puedo, chico de callejón Estoy curando mi herida, buscando salida a una vida mejor La cabeza pa' arriba, déjame que lo escriba y esquive el dolor Estoy curando mi herida, buscando salida a una vida mejor Chico de callejón, nadie lo manejo Chico de callejón, nadie lo manejo Chico de callejón Si somos dos lo parto, si gano lo comparto Chivato mejor muerto, me tenéis ya muerto La envidia dijo que no acabaría en buen puerto Pero pasaron los días y querían subirse al barco Caras largas cuando me las marco Ese chico de la calle trama algo Quien estuvo conmigo aquí abajo Se viene pa' arriba, tú confórmate escuchándome en los cascos Desde la avenida de la luz para tu barrio Pa' los que se pierden y se terminan encontrando Yo te digo cuánto, yo te digo dónde y cuándo Porque en mi vida yo mando Chico de callejón Estoy curando mi herida, buscando salida a una vida mejor La cabeza pa' arriba, déjame que lo escriba y esquive el dolor Estoy curando mi herida, buscando salida a una vida mejor Chico de callejón, nadie lo manejo Chico de callejón, nadie lo manejo Chico de callejón 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 Gracias por ver el video